Era tarde y tus ojos comenzaron a llorar Te dije que cuidarte siempre sería mi más grande prioridad Pero vi que en ti había amor pero no felicidad Yo vi que tus alas necesitaban funcionar Y por más que hoy duela debo dejarte volar No, no, no La música más bella para mí fue escucharte reír Pero la única forma de que fueras feliz fue alejándote de aquí Yo sé que es tarde para dejarte de amar Pero te dije que cuidarte siempre sería mi más bella prioridad Pero vi que en ti había amor pero no felicidad Yo vi que tus alas necesitaban despegar Y por más que hoy duela debo dejarte volar No, no, no Yo vi que en ti había amor pero no felicidad Yo vi que tus alas necesitaban despegar Y por más que hoy duela debo dejarte volar